Estas dos personas ya están trabajando en la intendencia. El líder de la lista 911 es el encargado de la plaza Conde de Florida Blanca. ¿Verdad? Que en su momento se solicitó un trabajador social de la zona. Fue el requerimiento que tuvo el intendente para darle trabajo. Digo, este muchacho que no tengo nada a contraer, lo conozco muy poco, pero es el líder de la lista 911. Es fácil acceder a un trabajo en la intendencia en estas condiciones, después abriendo comité y la señora Fanny Cabrera se le formó una cooperativa de trabajo de parte de la intendencia y ahora inaugura un comité apoyando al movimiento DALE. Entonces le digo, es muy fácil hacer política y abrir comité dando trabajo con las patas del pueblo, ¿verdad? Le digo, sigo sosteniendo que los últimos gobiernos de los últimos intendentes de Macá, el más transparente fue el del Frente Amplio, el del maestro Giacchetto, lo que no se pudo comprobar, un solo ingreso. Le digo, voy a seguir porque estoy totalmente en contra del clientelismo político, sea del partido que sea. Le digo, y acá, inciso, ha sido un clientelismo y un amiguismo político feroz. Sobre estos comités, creo que se van a seguir abriendo más, con esta alguien más se van a animar para agradecerle al intendente que consiguió un trabajo.